Si él conmigo va, no hay nadie contra mí No hay nada que junto a él pueda temer Moriste en la cruz por darme salvación Y que todo el que te cree pueda ser vencedor Mis pecados ya borraste, con tu sangre los limpiaste Y nunca olvidaré tu amor por mí Mi ser y mi corazón En tus manos entrego hoy Y haz con tu poder y amor Que un hombre nuevo sea yo Angustia y temores Duda y aflicciones De mi ser Señor Quiero que alejes hoy Jamás olvidaré lo que padeciste tú Para mostrar tu amor sin interés ni condición Y si alguna vez olvido El sacrificio tuyo Muéstrame Señor Tu cuerpo herido Mi ser y mi corazón En tus manos En tus manos entrego hoy Muéstrame Señor Muéstrame Señor Tu cuerpo herido Tu cuerpo herido Tu cuerpo herido